El Evangelio según San Mateo Capítulo V, versículos 20 a 26 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio. Yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Y entonces, sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor que si voy de camino, voy hacia el templo, voy hacia la ofrenda, y me acuerdo que tengo algo contra mi hermano, que deje allí la ofrenda, y vaya a buscar a mi hermano, y me reconcilie con él. Es decir, vuelva a arreglar aquello que, por las circunstancias de la vida, las circunstancias unas positivas, otras negativas, por las circunstancias de tiempo y de espacio, por las circunstancias de interpretación de una palabra, de un gesto, por todo aquello, deja tu ofrenda y anda, reconcíliate con tu hermano. Anda para que el cálido abrazo vuelva a unirlos y a hacerlos sentir en un mismo palpitar el de Cristo. Yo te perdono porque Jesucristo me perdona y me enseñó a perdonar. Y yo te pido perdón porque yo sé que tú guardas en ese tesoro de tu corazón un almíbar que es perdón y que viene a dar de nuevo un sabor de reconciliación y de un sendero nuevo y de amor mutuo para nuestro caminar. Un bello paso para dar en cuaresma, reconciliarnos con el hermano o la hermana con quien tenemos divergencias, distanciamientos, con quien hay de pronto signos de oscuridad o de invierno y que guiados por esta palabra de Jesús, movidos por Jesús, hagamos que brote de la palabra del amor un verdadero monumento a la unidad, a la comunidad, a la fraternidad, al abrazo de reconciliación y de paz. Un buen paso para cuaresma. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.